Listo, la presentación que la canción me va a presentar a los chicos del Grupo 4 se llama Hermosas Estrellas. Entonces espero que les guste. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un aplauso con el mundo! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Aníbal del cielo puedes ver, puedes ver hermosas estrellas que brillando están. ¡Un, dos, tres, ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Se van a parar al frente al lado de los pianos! ¡Al ladito! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Gracias!